Hola, mi nombre es Mariani Díaz, tengo 23 años y vengo de Carayave, Estado Miranda. Actualmente me encuentro promocionando un tema que tengo con muchísimo amor para todos ustedes y se titula Muchacho Criollo. Así que no dejen de buscarlo por las redes y agradecida con corazón llanero por la oportunidad. Somos talento de corazón. Vamos a recibir seguidamente a esa generación de relevo, que bueno, saborear y expresar el gusto que tiene la canción venezolana. Se trata de este representante del Estado Miranda, esa generación que va en ascenso, Mariani Díaz. Mariani, bienvenida. Muchísimas gracias, ¿cómo están? Pero miren esto, en nombre de todos los caballeros, uno tiene que ser aspirante. Son muy amables, gracias. Bienvenida. Gracias. Es para mí un honor y un privilegio el estar aquí compartiendo con todos ustedes. ¿De qué parte del Estado Miranda? De Charayave. Charayave, por ahí está. Mi pueblo querido. Charayave es la capital de los valles del Tuy. Así es. Mariani Díaz, ¿será familia de Maestro Mario Díaz? ¿Cómo no? Mi padre. Ah, ok. Qué bueno. Maestro Mario, bien representada. Hay algo que dice que mujer de cadera ancha, delgadita de cintura, le quede el hervido bueno así no tenga verdura, ¿no? Ay, Dios. ¿Qué vas a cantar? Voy a cantar mi tema promocional de letra y música de Mercedes Díaz, se titula Muchacho Criollo, para ti con mucho respeto. Cómo no, el aplauso para Mariangli, Muchacho Criollo. Muchísimo cariño para todos ustedes. Muchacho Criollo. Agradecida por la invitación, por supuesto. Muchacho Criollo es para mí un encanto, sabes que te adoro tanto como la garza al estero. Muchacho Criollo, como las flores aman su naturaleza, te lo digo con franqueza, muchacho, así es que te quiero. Que a ti me guste ese estilo tan criollito y esos ojitos bonitos que parecen dos luceros. Y esa mirada penetrante y seductora que conquista y el amor apropia de un hombre llanero. Muchacho Criollo, como me gusta tu acento y esos lindos sentimientos, muchacho sabanero. Cómo te luce ese yin y esa camisa, te quedan con tu sonrisa y ese bonito sombrero. Muchacho Criollo, como me gusta tu acento y esos lindos sentimientos, muchacho sabanero. Cómo te luce ese yin y esa camisa, te quedan con tu sonrisa y ese bonito sombrero. Muchísimo cariño y respeto, muchacho Criollo. Para todos los hombres, respetuosos, caballeros y que llevan la esencia de nuestros llanos venezolanos. Para todos ustedes, con todo mi amor y cariño. Muchacho Criollo, eres toda mi alegría, mi pasión, mi fantasía. Eres mi amor verdadero, eres el hombre dueño de mi corazón. Quien me inspiró esta canción, con un cariño sincero. Eres la fuente en la que calmo mi sed, el mismo con quien soñé. Eres mi sol veranero. Eres mi luz, mi alivio y mi manantial, mi endulcita de un panal. Por eso, Criollo, te quiero. Muchacho Criollo, como me gusta abrazarte, sentir tu aliento y besarte, mi elegante caballero. Millanerito, me tienes enamorada, no voy a ocultar más nada, que lo sepa el llano entero. Muchacho Criollo, como me gusta abrazarte, sentir tu aliento y besarte, mi elegante caballero. Millanerito, me tienes enamorada, no voy a ocultar más nada, que lo sepa el llano entero. Muchísimas gracias. Mariana Díaz, salúdame a tu papá. ¿De quién es esa canción? Esa canción le pertenece en letra y música a una cantante colombiana que se llama Mercedes Díaz. Te voy a decir en verso sin que tengamos ningún rollo, yo me considero de la canción. Yo soy ese muchacho Criollo. Claro que sí. Mariana, salúdame a tu papá con la presencia de Mariana. Muchísima suerte, buena estampa, buen derroche artístico, buena interpretación. Gracias. Con la presencia de Mariana Díaz, del Estado Miranda, vamos a conocer al próximo participante. Hola, mi nombre es Ivana Rodríguez, tengo 10 años de edad, vengo de Miranda, mi hobby es cantar. Bueno, le doy gracias a Talento de Corazón por darme una oportunidad de estar aquí en Corazón Llanera. Esos aplausos le dan la bienvenida a la simpática Ivana. Ivana, bienvenida. Bienvenida a Talento de Corazón. Aquí se canta, se palpita y se lleva en el alma la sapiencia de la cultura venezolana y que mañana en ustedes que serán esa generación artística del futuro. No dudamos que ustedes son los embajadores culturales de la paz y la armonía que merece y tiene la tierra venezolana. Así que bienvenida. ¿De qué parte del Estado Miranda viene? De los teques. ¿De dónde? De los teques. De los teques. Hay algo particular en ella, yo quiero que le vean y le aplaudan. Miren esta cabellera. ¿Ah? Una hermosa cabellera, gracias Ivana. Salúdame a la capital mirandina. ¿Qué vas a cantar? Alma Llanera. Alma Llanera, nuestro tradicional y popular himno. Vamos a decirle a los músicos y a recordarles para que te acompañen, ¿qué le vamos a decir? Alfa maestro. Ivana, bienvenida. Yo, yo nací en esa primera del Arauca Vibrador. Soy hermano de la espuma, de las garzas, de las rosas y del sol, y del sol. Me, me arrulló la vida adiana de la brisa en el mar, y por eso tengo el alma, como el alma primorosa. Y por eso tengo el alma, como el alma primorosa, de cristal, de cristal. Amo, lloro, canto, sueño, con clavelas de pasión, con clavelas de pasión. Amo, lloro, canto, sueño, para una de las rubias pines del cotro de mi amado. Yo nací en esa primera del Arauca Vibrador. Soy hermano de la espuma, de las garzas, de las rosas y del sol. Muestra alma llanera. Y ese vestido tan hermoso, Ivana, ¿quién te lo hizo? Este, en mi colegio, me lo prestaron. Ah, ok. ¿Te dieron vacación también? No. No te han dado vacación. Cierra los ojos que te tengo una sorpresa. No. Puedes abrir. ¡Esa! Vamos a ver entonces las recomendaciones que te hace el señor Cristóbal Jiménez, complero de oro de Venezuela. Ivana, muy bonita tu interpretación. Muy bonito tu vestido, tu cabellera larga, tu lazo tricolor, el espíritu, la ternura que le pones a la canción. Estaba hablando con Armando, con Giovanni y con Alexander Pancho, para que me ayuden en esto. Esta delegación tan hermosa que trajo el Estado Miranda nos recuerda a los grandes músicos. Esta es una región, Aragua y Miranda, que tiene grandes músicos. Cantó una hija de Mario Díaz, el gabán tacateño, Pancho Prín, los primeros que fue. Fulgencio Aquino. Fulgencio Aquino, Justar Dilaza, el joven Calzadilla. Cuando uno sale para el centro del país de aquí, de la capital, y pasa a Paracoto, todos esos pueblos, Paracoto, Santa Teresa, Santa Lucía, Tacata, Tejería, Guacamaya, hasta llegar a la victoria, todos los fines de semana tienen fiestas con su arpa tuyera y su baile brincaíto bien bonito. Eso. Gracias. Y ese es un público cautivo que tiene esa música. Pase lo que pase, ellos sigan haciendo sus bailes, tocando, cantando. Bueno, y esta delegación de niños que nos visiten al día de hoy, Dios los bendiga a todos, Dios te bendiga, Ivana. Gracias. Gracias, Miranda, Ivana, muchísimas gracias por acompañarnos y con tu presencia aquí. Queremos invitarles que una vez que culmine el programa, es la votación www.corazonyanero.com.be barra votaciones. Hacemos el siguiente corte y ya venimos con, ya venimos con, ya venimos con, ya venimos con. Talento, el programa infantil de la televisión venezolana, ya venimos. Ardida en deseos y la piel de mi niña huele a caramelo. Ardida en deseos y la piel de mi niña huele a caramelo. Tras edad. Gracias por ver el video.